Tiro deportivo tiene diferentes ramas, pistola, pistola de aire, rifle de aire, lo que es mi especialidad es el rifle, en el rifle hay diferentes ramas también, el rifle de aire, rifle a 50 metros tres posiciones y rifle tendido a 50 metros. El rifle de aire, la distancia que se tira es a 10 metros, viene siendo el disparo en blanco. El material que utilizamos en lo que es el rifle es un traje especial que lleva partes de piel y partes de lona para que sea un poquito rígido al momento de nosotros sostener el arma, entonces eso hace que nosotros tengamos un poquito más de estabilidad al momento de realizar nuestros disparos. Tiene sus medidas reglamentarias, tiene que tener un nivel de rigidez porque si está un poquito más duro de lo normal, entonces eso llega a provocar lo que es la descalificación en un evento importante. Actualmente el tiempo que se estima para un rifle de aire en una competencia es de una hora 15 minutos y son 60 disparos. Más o menos nos llevamos un minuto, un minuto y medio por cada disparo. En lo que es el evento del rifle hay una competencia y después de la competencia hay una final, entonces el resultado de lo que es la competencia de los 60 disparos, por decirlo, en aire, se suman y se sacan los ocho primeros resultados, los ocho primeros lugares. Posteriormente se hace una final, entonces bueno, antes de eso lleva un tiempo, que son cinco minutos, de, por decirlo, de entrenamiento, de preparación, para ya entonces entrar a lo que es la final. Posteriormente son tres series de cinco disparos y lo cambia a dos disparos individuales hasta completar los 24 disparos. Y obviamente se va sumando la puntuación y al final se saca lo que es el resultado final y es el que gana. Un disparo que es un 10.4 se considera un disparo bien porque es un 10, pero ahorita la exigencia de las nuevas reglas de lo que es el tiro, un disparo bueno o excelente es un 10.9. No existe algún permiso para lo que es el rifle de aire porque es un arma deportiva, pero no lleva una bala de plomo, no lleva una pólvora, que a diferencia del 50 metros sí tiene ya un registro por medio de la Sedena, el Secretario de Defensa Nacional, que es el que nos da permiso para ir a diferentes clubes para participar en ellos. ¡Gracias!